Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a las noticias de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, con las manitos arriba. Y los invitamos porque les traemos noticias de Colombia, noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos para que ustedes se pongan al día de lo que está sucediendo en las últimas horas con Noticias de Última Hora. Aquí está, tomo el desarrollo de las noticias. Muchas gracias por el apoyo y bendiciones para todos ustedes. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Avión ruso sobrevoló el espacio aéreo de Colombia en las últimas horas. Manifestándole nuestra enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia. ¿Qué buscaba la incursión de un avión ruso en el espacio aéreo colombiano? Aquí se lo contamos. ¿Para qué? O pasa para espiar, a ver qué puede identificar, o pasa para ver cuál es la rapidez de reacción de la Fuerza Aérea Colombiana. El avión de procedencia rusa fue expulsado por los kafir de la FAQ. La canciller colombiana Claudia Blum envió nota al gobierno ruso por lo sucedido. También expresamos el rechazo a las situaciones reiteradas en que aeronaves de ese país han incumplido las condiciones definidas en autorizaciones de sobrevuelo emitidas por Colombia. En Noticias de Venezuela, el programa de alimentos mundial comienza operaciones en Venezuela. Toda Venezuela aplaude este paso que hemos dado al firmar este primer acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y el programa mundial de alimentos. Marco Rubio desde Estados Unidos refutó la condena al diario El Nacional de Venezuela por el TSJ. Que sea un valor que le asignaron a Diosado Cabello por haberlo ofendido. La verdad es que no, en la sentencia no está muy claro. En todo caso, ninguna de las dos tiene una explicación razonable. Juan Guaitó agradece la llegada del programa mundial de alimentos a Venezuela. Fueron expropiados bienes de Alex Zaf en Colombia. Impuso medidas cautelares sobre seis propiedades del empresario Alex Naim Zaf Morán. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Noticias de Venezuela, Noticias de Estados Unidos y todo lo que está pasando en el mundo. Recuerde darle like a este video. Bienvenido al contexto de las noticias. La noticia del día. ¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio en nosotros. Se creen dueños del país. Se creen la potestad de dar órdenes. Y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Crima y Sebastopol. Ufajables veteranos. Tavarios soldados, matroses, sergeantes y starxines. Práparos y mishmanes. Tavarios oficeros, generales y admirales. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información. Lo que está sucediendo en Venezuela y en Estados Unidos y el mundo. Hace pocas horas ocurrió un hecho que puede marcar mucho las relaciones entre Rusia y Colombia. Y todo tiene que ver con el ingreso de un avión ruso al espacio aéreo colombiano. Lo primero que hay que decir y dejar en claro es que Colombia había autorizado a esta aeronave a sobrevolar otra ruta, pero decidieron los pilotos ir por otra. A lo cual el gobierno del país cafetero nunca los autorizó para ingresar al espacio aéreo colombiano. Según las autoridades, el avión ruso estuvo muy cerca del territorio continental y venía de Venezuela. Inmediatamente la FAC, que es la Fuerza Aérea Colombiana, sin demora en sus tiempos lo interceptaron con los cafir, lo identificaron y lo sacaron del espacio aéreo colombiano. Y esto, para los analistas internacionales, queda marcado como un incidente que marca la seguridad nacional colombiana. Y esto sucede luego de semanas de tensión con los despliegues militares en la frontera colombo-venezolana. Este es uno de los aviones de inteligencia estratégica más amasados que tiene el gobierno ruso en la actualidad. Hablamos del que sobrevoló por varios minutos el espacio aéreo colombiano la mañana de este lunes 19 de abril. Es un incidente que puso a prueba los sistemas de seguridad nacional en Colombia y de defensa aérea del país cafetero. Es el avión Liushin 2-96-400 del gobierno de Rusia. La aeronave rusa incumplió los términos del permiso de sobrevuelo solicitado. Ingresó al espacio aéreo de Colombia por una ruta diferente a la permitida, informó el portal Aviación Online. El gigantesco avión de inteligencia ingresó al espacio aéreo colombiano por el departamento de La Guajira, una de las zonas con mayor importancia estratégica del país procedente del espacio aéreo venezolano, sobrevolando a su paso los municipios de Fonseca, San Juan del Cesar y Dibuya. Luego de esto, y según constatan los registros de la traza de radar, la aeronave cuatrimotor equipada con una extensa y poderosa suite de sensores y equipamiento dedicado al espionaje y misiones de inteligencia, efectuó un viraje cerrado para poner rumbo norte hacia el mar Caribe y salir del espacio aéreo soberano de Colombia. Podría uno decir que fue un descuido de los pilotos y que tomaron otro rumbo, y ya aquí no pasó nada. No. Pero aquí es donde, y en muchos analistas, más ha entrado la suspicacia respecto a esta incursión aérea del avión ruso, y más cuando se trata de un avión de última gama de la inteligencia del Kremlin. La pregunta es, ¿para qué lo hicieron? ¿Para espiar? ¿A mirar qué pueden identificar? ¿Textear? ¿Mirar cuál es la reacción y los tiempos de interceptación de los aviones Cafir de la Fuerza Aérea Colombiana? ¿Con esto quieren chequear la reacción del poderío militar? ¿O también podemos hablar de que Rusia, como aliado de Venezuela, quiere mostrar sus dientes al poderío militar colombiano? ¿Debemos hacer recorderis de las tensiones que existen en la frontera entre el gobierno de Colombia y su similar de Venezuela? Y también recordemos que, casualidad o no, el fin de semana las fuerzas militares de Colombia hicieron ejercicios cerca a la frontera con Venezuela, queriendo mostrar el Ministerio de la Defensa colombiano al mundo, el poder militar colombiano, y en especial a Nicolás Maduro. Esto es lo más curioso, señoras y señores. Terminaron los ejercicios militares y al otro día se asomó el avión ruso al cielo colombiano. Analistas meditan sobre el tema de los Cafir colombiano y sus respuestas ante estos incidentes y traen a colación la caducidad del servicio de estas aeronaves colombianas al servicio de la seguridad del país y que se pronostica. Se habla que será para el año 2023, donde ya no pueden sacarle más kilometraje. Serían los tiempos que les restaría para quedar totalmente obsoletos a los Cafir colombiano. Y por lo cual el país estaría desprotegido sus cielos en caso de algún incidente o conflicto internacional. Y ahí viene la discusión de que si el gobierno debe o no desistir o insistir en la compra de los aviones F-16 a los Estados Unidos y de tener una respuesta rápida ante este tipo de situaciones y que violan la soberanía y el espacio aéreo colombiano. Pero recordemos que el incidente sigue además varios episodios de tensión en la frontera colombo-venezolana con despliegue militares de ambos lados. Entre ellos también estuvo el reciente vuelo de un avión espía estadounidense cerca del límite colombiano con Apure. Así quedó registrada la abrupta maniobra que el avión ruso hizo luego de que los Cafir colombianos lo interceptaran. La FAC demostró el control del espacio aéreo colombiano, demostrando así la capacidad con la que cuenta el país para la defensa, dijo el comunicado de la FAC. Episodios similares ocurrieron el 31 de agosto del 2019, el 19 de abril del 2020, el 21 de julio del 2020. Antes, los días 30 de octubre y 1 de noviembre del 2013, dos aviones bombarderos rusos tipo U-160 violaron el espacio aéreo colombiano y también fueron interceptados por aviones Cafir y obligados a salir del espacio aéreo colombiano. La aeronave rusa tenía permiso de sobrevolar el espacio aéreo colombiano, algo que resulta pues con sorpresa, teniendo en cuenta la naturaleza del avión, los avanzados equipos de espionaje que tiene a bordo y el tipo de misión a la que está destinada. El USIN 96-400 BPU partió del aeropuerto internacional de Nukowo, en Moscú, y su camino hacia América sobrevoló el Mar Negro, Turquía, el Mar Mediterráneo, Túnez, Algeciras, Marruecos y el Océano Atlántico, ya en el hemisferio occidental, según la FAC. La aeronave del FSB sobrevoló Trinidad y Tobago y Venezuela, pasando directamente sobre la ciudad de Caracas y Maracaibo en un vuelo lineal, con rumbo hacia la frontera con Colombia, luego de abandonar el espacio aéreo colombiano a unas 46 millas de distancia de la ciudad de Santa Marta. La aeronave tomó nuevamente rumbo hacia Occidente, enfilándose hacia Managua, Nicaragua, su destino final y lugar donde aterrizó. El perfil del vuelo que tomó la aeronave resulta particular debido a la ruta que tomó para llegar al país centroamericano, según se aprecian los registros de los radares. El avión espía evitó sobrevolar el espacio aéreo de la OTAN y eligió moverse por países cercanos al régimen ruso. Además, esto, estando cerca al continente americano, la aeronave no eligió la ruta más directa entre los dos destinos, sino que decidió de manera interdiccional entrar al espacio aéreo colombiano, aun cuando no tenía la necesidad de hacerlo. Estas acciones dan indicios de la verdadera intención de los tripulantes del avanzado avión espía, los cuales podrían ser la obtención de inteligencia estratégica de las Fuerzas Armadas de Colombia, poner a prueba la capacidad y medir los tiempos de la reacción de la Fuerza Aérea Colombiana con los CAFIR, y medir los tiempos de reacción de la Fuerza Aérea Colombiana con los CAFIR, obtener datos de radares y el Sistema Estratégico de Defensa Nacional. El USIN 296-400 BPU es un avión de inteligencia y reconocimiento electrónico al servicio de las Fuerzas de Seguridad de la Federación Rusa desde el 2016. La aeronave tiene la misión de fungir como puesto de comando aéreo transportado y de realizar misiones de espionaje usando paquetes de sensores de inteligencia electrónica y de inteligencia de señales. Las antenas instaladas a lo largo del fuselaje del 96-400 BPU, especialmente en el carenaje ubicado en la parte dorsal justo antes del estabilizador vertical, pueden interceptar las señales emitidas por los sistemas enemigos, radares, aviones, radio, vehículos, etc. De manera que se puede construir en el orden de la batalla electrónica de su adversario, identificándose, operando este tipo de equipos que están utilizando y conociendo su disposición táctica y estratégica. La Cancillería, en nombre del Gobierno Nacional Colombiano, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá, manifestándole su protesta por la situación generada con la aeronave rusa que violó el espacio aéreo colombiano. Claudia Blum, en el video, también expresa el rechazo a las situaciones reiteradas en las que aeronaves de este país han incumplido las condiciones definidas en autorizaciones de sobrevuelos emitidas por Colombia. La funcionaria le indicó al embajador Nicolai Tadumaxé sobre la importancia de una pronta respuesta del gobierno y que ésta tenga las garantías de que las graves y sistemáticas violaciones del espacio aéreo colombiano no se vuelvan a repetir en el futuro. Información del momento Muchísima atención en noticias de Colombia que también involucran a Venezuela. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía de Colombia realizó la extinción de bienes de seis propiedades del empresario colombiano Alex Zaf, detenido en Cabo Verde y que es acusado por lavado de dinero. De acuerdo con lo que señala el medio colombiano Semana, las propiedades de los bienes raíces que corresponden a dos inmuebles en tres sociedades y una motocicleta marca Harley-Davidson ubicada en Barranquilla y Cartagena y que están valoradas en 38 mil millones de pesos, lo que representa unos 10 millones de dólares. Las autoridades colombianas habrían logrado determinar que las sociedades denominadas Promotoras de Vera Zaf, Capital Zaf, HS y Golden Suits Trading Colombia Zaf solo serían una fachada constituida en papel para presuntamente hacer lavado de dinero. Habrían sido constituidas como fachadas por allegados a Alex Zaf que no tendrían capacidad financiera ni patrimonial para incrementar sus saberes, apuntó la Fiscalía. Alex Zaf se encuentra detenido en la isla africana desde junio del 2020, señalado por ser el principal testaferro de Nicolás Maduro. La justicia de Estados Unidos a su vez está esperando la hora para su extradición, mientras que su defensa intenta impedirlo. Mucha atención, en Estados Unidos el senador norteamericano Marco Rubio se pronunció este 19 de abril sobre la sentencia contra el nacional emitida por el Tribunal Supremo del TCJ que obedece a órdenes de Nicolás. En un mensaje publicado en su cuenta de red social Twitter, Rubio enfatizó que es medio de comunicaciones víctima del tribunal ilegítimo de la dictadura. El senador expresó la solidaridad con el nacional mientras el oficialismo continúa socavando la libertad de prensa y arremetiendo a cualquier medio que se pronuncie en contra del régimen de Nicolás. El viernes 16 de abril el TSJ del régimen emitió la sentencia que obliga a ese medio de comunicación a cancelar 13,3 millones de dólares al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PESUF, Diosdado Cabello, como indemnización por presunto daño moral. En una entrevista ofrecida al programa La Tarde de NTN24, el presidente editor del Nacional, Miguel Enrique Otero, aclaró que el medio no dejaría de existir y que continuaran informando al país. El Nacional no va a desaparecer, desaparecerán las instalaciones, la rotativa, pero nosotros seguiremos informando y al final publicaremos el titular de Venezuela que regresa a la democracia, concluyó Otero. 24 horas de información. En noticias de Venezuela hoy, James Story, mucha atención, embajador de Estados Unidos para Venezuela, afirmó que trabajan para localizar a personas que estén vinculadas con el régimen de Nicolás y que se encuentran en ese país, en Estados Unidos. Las personas que han robado al pueblo de Venezuela, que son miembros del gobierno, sus familiares, las personas que han hecho tanta tragedia en Venezuela, no tienen que buscar refugio en Estados Unidos ni tampoco en otros países. Vamos a seguir trabajando para que no tengan esta oportunidad, advirtió en la entrevista concedida a BPI Televisión. El diplomático norteamericano adelantó que países como Colombia, Brasil y España están haciendo investigaciones para ubicar a ciudadanos relacionados con el régimen de Nicolás dentro de sus territorios. Estas personas no deberían de gozar de una vida mejor y a gastar plata robada del pueblo de Venezuela. Concluyó Story, que se encuentra en Miami, Estados Unidos, donde trabaja con organismos como el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza. Nos vamos para Venezuela, señoras y señores. Allí se ha celebrado lo que es la llegada del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Este 19 de abril llegó a un acuerdo para iniciar operaciones priorizando la atención a los niños y a los más vulnerables con el gobierno de Nicolás. Las operaciones en Venezuela y en todo el mundo se guiarán por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa, así como lo leen en el comunicado emitido por el Programa Mundial de Alimentos que recoloja declaraciones del director ejecutivo David Bessley. Agradecemos el apoyo que recibimos de todas las partes que estuvieran de acuerdo con estos principios, precisó el director Bessley. Según el memorando, entendiendo y firmando con la administración de Nicolás, se acuerda el Programa Mundial de Alimentos que va a establecer presencia en Venezuela e iniciará la operación humanitaria. Proporcionará comida escolar nutritiva a niños y niñas, particularmente en escuelas de educación preescolar y especial, así como invertirá en rehabilitación de comedores escolares y capacitar al personal escolar sobre las prácticas de seguridad alimentaria. De acuerdo con este programa, el plan llega progresivamente a 1,5 millones de niños en las escuelas de las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria, dijo Bessley. Confiamos en el apoyo de la comunidad internacional y los donantes para respaldar la operación en Venezuela, dijo Bessley. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Recientemente, Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció hacia todos los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas los esfuerzos que han realizado por hacer posible el acceso al mismo tiempo en Venezuela. Asimismo, y luego de sostener reuniones con David Bessley, director ejecutivo de la referida instancia, reiteró la disposición del gobierno encargado y de la Asamblea Nacional bajo la dirección de Juan Guaidó para trabajar en conjunto con actores nacionales e internacionales con el objetivo de que el país salga de la crisis que atraviesa. El trabajo de la sociedad civil organizada y actores del mundo alimentario y humanitario han rendido frutos y finalmente es una realidad. El acceso al Programa de Alimentos en Venezuela, manifestó Guaidó, quien reseñó el Centro de Comunicación Nacional, que el líder interino recordó a sí mismo que Venezuela atraviesa una de las mayores crisis económicas, políticas e institucionales de su historia, lo cual ha generado graves consecuencias en la ciudadanía, sobre todo en lo más vulnerable. Recordemos que este 19 de abril llegaron al acuerdo para iniciar operaciones en Venezuela, el gobierno y el Programa Mundial de Alimentos, que prioriza la atención a los niños y a las niñas más vulnerables de Venezuela y esto es una muy buena noticia. Llegamos a la parte final de este contenido noticioso. Los invitamos a darle like, a seguir apoyándonos, dejando su comentario y por supuesto suscribiéndose al canal y activando la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga a todos. Un abrazo en Venezuela, Colombia, Estados Unidos y en toda Latinoamérica a quienes nos ven en nuestro canal Noticias de Última Hora. Dios los bendiga.